Hola mis manadas y mis manadas, aquí Duna Fortuna No me lo comentaba acerca de Preas contra Zombies Garden Warfare 2 Si, el juego que salió hace como Una o dos semanas, yo que se Yo lo tengo desde el domingo pasado, así que Bueno, vamos para allá Tengo uno que otro personaje desloqueado porque Bueno, la mera neta no es algo Bueno, un poco viciado con el juego, así que Bueno, como no tengo Capturadora, obviamente, bueno pues lo voy a grabar Con, bueno, con una cámara Que me encontré por allí No sé si se oiga bien el audio Y también mi voz, eso sí, no lo sé Y es un video de prueba Y se oye medio normal, así que Por mí no hay problema, así que Bueno, total, luego revisaré el video Solo una vez lo voy a intentar grabar Porque casi ahorita, bueno, ando Algo ocupado y no tengo mucho tiempo Así que, bueno pues Me dejan en los comentarios Bueno, si se oye bien el video Bla, bla Así que, bueno, hacer la primera kill A ver, no, no fue la primera kill Lástima Uy, ya te capturaron, en serio Otro Nuestro especial Salta, salta, salta Cargate todo lo que haya cerca El zombinito este debe morir Muere, muere, muere Queda aclarar que no tengo mucha puntería Así que, ay A ver, ahorita que lo veo en la cámara No se ve del todo bien Pero Bueno Ya me conseguiré una capturadora en el futuro Y le traeré más juegos Así que Bueno, hasta ahora Digamos con lo que tenemos A ver Bueno, ya se cargaron a este tipo Así que, bueno Me veo el teléfono A ver Vayamos A ver Aquí viene uno Creo que es el que maté otra vez A ver Ay, muere, muere, muere Voy a recargar A ver Tiremos nuestra mantequilla No jodas Mantequilla, mantequilla, mantequilla Ahora nuestro salto Madapaka Ahí está Nos cargamos a alguien No sé a quién Pero nos cargamos a alguien Ay Uy Fíjate Y este crítico Ah, esa cosa me explotó Con razón Bueno, sigamos A ver A ver Ya tienen capturado más de la mitad Y creo que eso es bueno Bueno, es bueno pues Estoy loco A ver, sigamos A ver Creo que no han capturado Bueno, sí se están capturando No han capturado más Desde que Bueno, yo me metí con los otros tipos Eso creo que Bueno, nos metimos Capturando un chingo A ver, mantequilla, mantequilla Sí Aquí cargas el teléfono Ay No jodas Uy Uy, lo dejé tocadísimo A ver, sigamos Me voy a poner a Bueno, el cactus este Ya tengo desbloqueado Un chingo de cactus Excepto el personaje Que yo quiero Y sí, se ve mi reflejo Aunque No quería que se viera Pero ya que Pero bueno, sigamos Espero que quise alguna Partida buena A ver, no Yo no eso quería hacer Quería hacer otra cosa Drone vs Drone No Me voy a disparar a mí No jodas Sí, lo sabía Bueno, mi hermanito fue el que la llegó al máximo Porque también le presta el juego No soy tan mal en vano Así que Bueno, sigamos Bueno, faltan dos minutos Y casi no han capturado más Bueno, nada Uy, se metió alguien Ay, es que cuando se mete a alguien Nadie lo va a apoyar A ver A ver, aquí está uno Creo que es el que maté otra vez Eh, me pongo a limpiar el terreno Un poco por aquí Si me estarán diciendo Que soy un fucking campero Pero Ay, que me cierro La mayoría de la gente Lo hace Así que Uy, siendo Y si Ya le hicieron Y corregate Orgí, corregate Orgí, corregatelo Y corregatelo Guárgamelo Ahí está Aquí está Otra vez ¿Ese? En serio ¿Tiene algo contra mí A esta pirata? A ver Casi no han hecho nada Ah, si ya no está el teléfono A ver Vayamos Ahí van las Quitantes de refuerzo A ver Aquí tienen Bueno Aquí hay tipos Campeando A ver Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Ay, crítico Pégale, crítico A ver Ah, ya murió Salta Ay, no Bueno, ya que Pensé que me iba a matar A ese zombidito Pero Uy, 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 uy Sé que hay un bot allá Y me mató el bot Mínimo tiré Bueno, la cosa esa La lluvia de mantequillato Como sea A ver Sigamos Siempre se me olvida el teleport Pero ya que A ver Queda un minuto Y llevamos más de la mitad Llevamos como tres cuartos Así que bueno Creo que todavía tenemos chance De capturar A ver A ver Sigamos, sigamos, sigamos A ver Aquí no hay más Ay Les dije No tengo puntería Dale Yeah, 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 yeah ¿Cuál chance me cargo al tipo ese Que me quería matar? Ay Me ganaron la kill Bueno, sigamos A ver Ya nos estamos acercando Ya estamos capturando Ya estamos capturando No, no, ya lo hicimos Ya la hicimos Ya la hicimos Ya la hicimos Me maten o no me maten Y ya estoy feliz Creo que hizo asistencia ya Sepa Bueno, sigamos A ver Me voy a poner al Pomelo A ver Pomelo A ver Sigue al capturar La mansión de los All Stars O como así A ver Ahora capturar Sigamos 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 Uy, aquí hay uno Aquí hay uno Es el que me mató Ay, no, no es el que me mató Ah, no joda Escudo Escudo que escuda Uy, hice la kill Hice la kill Mínimo logras la kill Ay, poquitos por cerebro Bueno, sigamos Voy a hacer cambios de personajes Bueno, eso sí voy a seguir haciéndolo Y ahí está el bot que me mató Que ya ves Está muy cubierto Así que Creo que el tipo que lo puso Está de haber forrado de kills A ver Bueno, sigamos A ver Aquí hay varios camperos Luego dicen que Solo yo soy campero A ver A ver Ahí Ay, mi loro Ay Sí, fue el mismo tipo Ya me mató cuatro veces Cuando me tope con él No voy a matar sin piedad Bueno, sigamos No han hecho el teleport Uy, ya lo hicieron Bendita sea la rosa Que los está haciendo A ver Uy, uy, uy Hay que llegar Apoyo, 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 apoyo Ay, justo aquí se me engaza eso En serio Ale, lleguemos Lleguemos, lleguemos Lleguemos, lleguemos 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 Ay, cosa esa Mínimo lo aturdí Sigue volando ese bendito loro Ay, no me jodan Bueno, seguimos Voy a cambiar Bueno, vamos a usar camiones De plantas Mientras juego Además que es primer gameplay ¿Qué hago? Así que Puedo manquear Todo lo que pueda A ver Sigue eso Sí A ver Seguimos Total, esta cosa Sirve para cambiar A los Game Pro A ver Uy, aquí estamos llegando En grupo A ver Me puedo sacar a este Total, luego que termine Esta partida Voy a abrir una pegatina Así que No se preocupe Uy, 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 uy ¡Aaah! Bueno, total Se lo cargaron ¡Estamos un toque! Uy, me revivieron Gracias, gracias, gracias A ver No revives a este Ay, no Ya lo revivieron igual Ya se habría diciendo Que girafol tan malo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aaah! ¡Ay! ¡30 de crítico! Bueno, creo que no fue un crítico A ver Eh Creo que eso no es lo más OP que tengo Así que Bueno, no tengo nada OP Así que Ni me quejo Vamos con la carnívora Carnívora Yeti Este personaje La neta La neta Sí que me gusta Porque Bueno, congela Bueno Ay, congela y ralentiza Tu adversario Así que Ne Hace daño cuerpo a cuerpo Así que Es Bueno, es súper ventajoso ¡Otra vez el fucking loro! ¡Ay! ¡Ay! Todavía no me avisa Así que Bien ¡Ay! A ver Qué bueno que no me avisa Así que A ver Vamos a poner más cosas aquí ¿Qué bien usó eso? A ver Trágaselo, trágaselo, trágaselo No ponerme más mento A ver Uy, 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 uy No sé cómo aguanté Pero aguanté No sé cómo aguanté Pero aguanté No sé Ya estaba cantando victoria Bueno Vamos con una de las dragitantes Y las zapasabonjas de frijol A ver Este me lo dieron hace poco Pero no lo he probado tanto Así que Bien Bueno, vayamos A ver Si llegamos Si llegamos Si llegamos Si llegamos Ya casi se gasta el tiempo A ver, vamos Total doyendo con tres tipos Bueno, cuatro con ese que acaban de invocar Cinco A ver Si, girasoles unidos A ver Bueno, sigamos llenos Uy, ¿sabes qué disparo tiene? Dale, girasol Llega, 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 llega Se lo cargaron Se lo cargaron No, creo que se lo hayan cargado No, no Muere, muere Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Muerto Ay, que los girasoles no son para revivir Ay Bueno, así había mucha masacre Así que No me quejo A ver Queda poco tiempo Que llega otro grupito Con el mío Ya lo hicimos Espero que Se pongan a masacrar También los campeones Que están por allá A ver Yo también no he probado Mucho A esos personajes Así que Hay que ver Medio probar A ver Y Ay Me sale la mira El roca Pero Uy, 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 uy Vamos a free goal, vamos a free goal, bitch la punta del día atrás hay que ir y que se corren el opitón de él y le digo a este tipo a ver vamos la edición para ti con lo que era la cámara no van a venir lástima bueno fue la partida más larga que jugado pero y tampoco la más buena pero lograr veía lo que cuenta a ver 10 kills dice no está tan mal a ver en qué lugar es cuarto, quinto, no sé qué bien bueno como les dije vamos a abrir una pegatina bueno una pegatina con personajes soldado camuflado a mera neta yo creo que es una mierda así que ni me emociono así que bueno chicos nada más que decir yo me despido dejen en los comentarios si quieren ver más videos de plans contra zombies garden warfare 2 así que nos vemos hasta la próxima chau